compañeras y compañeros muchas gracias por acompañarnos en esta la contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos con una intervención suya y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar y aquellas que veo que en el chat ya nos están llegando también en este chat de la propia contra. Senadora tiene usted la palabra muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto agradecer también a quienes acompañan esta contramañanera en sus redes sociales tanto en México como en Estados Unidos bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República este espacio es para la oposición y para decir los datos reales es claro que en Morena están urgidos por encubrir su falta de resultados y por eso descalifican y agreden en su desesperación porque quedó al descubierto el dedazo presidencial y porque llevaron a cabo un proceso públicamente desaseado ayer el gobernador Alfonso Durazo violentó políticamente a Xochitl Gálvez el gobernador Alfonso Durazo destina más tiempo a la politiquería que a resolver los problemas que hoy está sufriendo las y los ciudadanos en Sonora hay que decirlo claramente Durazo dejó un país ensanguentado a su paso como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no acabó con la criminalidad ni trajo la paz y la tranquilidad que tanto prometió aquí mismo en este Senado de la República en abril de 2019 bajo protesta de decir verdad Durazo dijo que en tres años se lograría niveles razonables de paz y tranquilidad el señor no solo no cumplió sino que dejó su cargo para irse a una campaña y claramente todo ha sido un desastre los índices más altos de violencia y criminalidad se están viviendo hoy también en su estado en Sonora hemos visto como las madres buscadoras están exigiendo justicia ante las agresiones y estos balazos disparados en su contra por cierto déjenme decirles que es inaceptable la respuesta que hoy dio la Secretaria de Gobernación ante el reclamo de las madres buscadoras no señora Secretaria no se equivoque no es necesario que les den balazos a quemarropa no es necesario que haya una tragedia no es necesario que lamentablemente ustedes tengan que ver más muertes para reconocer que se está sufriendo en el estado de Sonora mientras su gobernador está en la Ciudad de México haciendo politiquería su fallida estrategia de abrazar a los delincuentes en todo el país es terrible y hoy tiene a Sonora en una inseguridad brutal en donde por cierto las desapariciones lastiman a las madres buscadoras y a todas las familias el mismo gobernador Durazo en este Senado de la República decía y lo voy a citar abro comillas las cifras valen por sí solas y en efecto las cifras dicen que en México matan a tres personas cada hora este señor es parte de un gobierno fallido que no ha dado resultados y que tiene al país ensangrentado y en duelo las cifras oficiales lo confirman a su paso por la Secretaría de Seguridad dejó más de 68 mil muertos y más de 17 mil personas desaparecidas en lo que va de su gobierno en Sonora más de 3 mil personas han sido asesinadas y más de 300 se encuentran desaparecidas en cuanto a la violencia en contra de las mujeres Sonora es una entidad insegura y violentadora en lo que va del cuarto año ocupa el cuarto lugar en secuestros y el noveno en homicidios dolosos en llamadas de emergencia de todo el país Sonora está en el tercer lugar la violencia que se sufre en Sonora es brutal mientras tanto el gobernador haciendo politiquería en la Ciudad de México esas son las cuentas que entrega el señor gobernador a dos años de su gobierno la realidad es que ni con todos los elementos de la Guardia Nacional desplegados en su estado han podido contener la violencia es más esta ha aumentado en Sonora y las disputas entre grupos criminales tienen a las y los sonorenses en una alerta constante las escenas de violencia en San Luis Río Colorado en Guaymas en Ciudad Obregón o las agresiones que sufrieron ayer los colectivos de las madres buscadoras en Hermosillo son la muestra friel de este incremento de incidencia delictiva en el estado de Sonora así es que señor gobernador deje de andar de comparsa de Claudia Shemom y póngase a trabajar tiene un desastre brutal en su estado muchas gracias vamos a sus preguntas muchas gracias senadora arrancamos con Vero Macías quien le pregunta ¿cómo ve la propuesta del proyecto de presupuesto 2024? hay quienes alertan sobre el recorte del poder judicial y que pondría en riesgo el fondo precautorio para el recuento de votos en las próximas elecciones sí claro déjame decirte Vero y a todas mis compañeras y compañeras que están en esta contramañanera a los medios de comunicación a todos primero que nada hay que exigir no debe haber un recorte a las instituciones que garantizan la democracia el INE no debe tener ningún recorte y por cierto mucho menos en un año electoral el poder judicial no debe sufrir ningún recorte porque hoy más que nunca han demostrado que están para defender a la constitución y a los mexicanos si un recorte presupuestal pone en riesgo el recuento de votos de la elección presidencial no debemos permitirlo iremos a una elección histórica ante un país dividido por el presidente de la república se hace necesario que cada voto deba ser respetado y contado y si fuera necesario vuelto a contar si no hay recursos para que haya garantías en el proceso el gobierno federal estará poniendo en riesgo la democracia de este país por cierto el INAY tampoco debe ser sujeto de recortes la transparencia es un derecho humano y no puede haber retrocesos déjenme decirles hablando de este tema del proyecto presupuesto de egresos lo más preocupante de este presupuesto de egresos sin lugar a dudas es el recorte a la secretaría de salud gracias senadora carlos guzmán le pregunta consultarle sobre el tema de la agresión a las madres buscadoras de sonora y la respuesta de la titular de gobernación quien a consulta del tema indicó que solo fueron balazos al aire entrecomillado así como del proceso de elección de candidato a jefe de gobierno de la ciudad de méxico si quiere primero las madres buscadoras y luego la segunda si he escuchado la intervención de la secretaria de gobernación hoy ante el reclamo de las madres buscadoras y es irresponsable y totalmente inhumana la respuesta que ha dado hoy la secretaria de gobernación fíjense nada más el nivel de pues de falta de empatía la señora secretaria de gobernación no entiende que pues atacar a las madres buscadoras a balazos el gobierno deba de hacer algo ella incluso pues yo diría lo justifica o lo minimiza y no señora secretaria usted no tiene que ver a las madres buscadoras con balazos en el pecho usted lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar para garantizarles seguridad si el subsecretario de gobernación a decir de usted no reconoce esa agresión contra las madres buscadoras pues entonces tanto el subsecretario de encinas como usted secretaria de gobernación están faltándole a las madres buscadoras y a todos los mexicanos y a todos los desaparecidos fíjense nada más esta señora secretaria de gobernación que quiere que espera ver una masacre espera ver a las madres buscadoras asesinadas espera ver un río de sangre para ponerse a trabajar pues claro la señora secretaria de gobernación vive en el privilegio no se da cuenta del terror que se está viviendo por las víctimas en este país no señora secretaria usted no necesita ver una masacre más lo que usted necesita es ponerse a trabajar gracias senadora la pregunta también carlos guzmán dice en el proceso de elección a candidato candidata jefe de gobierno de la ciudad de méxico cómo ve la renuncia de harfuch y qué le han informado en el frente amplio por méxico sobre el proceso para la ciudad de méxico a los aspirantes como usted bueno primero que nada para todos es claro que en morena no hay electores no hay encuestas como lo advertimos a quien iba a señalar el dedito de lópez obrador iba a ser a la señora Sheinbaum así es que harfuch o clara o cualquiera de morena bueno probablemente también hasta el senador monreal cuándo se iba a ver esto pero bueno quien sea lo único que necesitan es que el dedito de lópez obrador lo señale para ser los aspirantes o el aspirante a la próxima candidatura a la jefatura de gobierno que por cierto van a perder así es que yo le diría a harfuch o a cualquiera de sus compañeros que lo único que tienen que convencer es al señor de palacio nacional y de cualquier manera pues ojalá y no le rueguen tanto porque morena va a perder las elecciones en 2024 en el país y en la ciudad de méxico gracias gracias senadora félix muñiz estás conectado tienes la palabra gracias sergio gracias senadora muy buenos días a todos preguntarte son varias preguntas pero la primera que me hagas un comentario sobre esta fiestecita que organizó jose ramón hijo del presidente allá en sinaloa este con lujo de detalles y bueno pues este qué opinión tienes de esa fiesta senadora pues mira justamente gallo justamente ese tipo de cosas es la que demuestra que lópez obrador mintió esos excesos en la fiesta de la familia de lópez obrador ese excentricidad ese abuso esos yo diría incluso hasta ridiculeces demuestran que están obsesionados con el poder y con el dinero como todos nuevos ricos que por cierto han obtenido su riqueza de manera ilegal pues quieren demostrarle a la gente que son por lo que quieren aparentar y eso es terrible porque en realidad el 99.9% de los mexicanos nunca en su vida podrá tener una fiesta como esa con tantos excesos por cierto con tanto abuso del poder es claro que por eso se van a ir en 2024 porque un mexicano una mexicana que hoy no tiene para las medicinas no tiene para el transporte no tiene para llevar a su mesa una buena comida un poco de proteína para poder salir adelante pues ve esos excesos y saben que López Obrador está robando está mintiendo y está traicionando pero el hecho mismo que lo hiciera en Sinaloa nos dice algo digo lo puede hacer en Hollywood o en Disneylandia pero en Sinaloa pues mira entiendo que ni él ni ella ni nadie son de Sinaloa pues claramente es una forma de demostrar en dónde están sus quereres qué terrible no qué terrible porque pues yo creo que una familia que vivía aquí en Copilco aquí en en el sur de la Ciudad de México en un departamento que seguramente no pasaba de 100 o 150 metros pues ahora puede gastar millones de pesos en una fiesta así así demuestran la corrupción en la que están inundados estos señores de Morena y otra otra pregunta senadora sería sobre pues parece ser que hay un paro un paro general en reclusorios por la este falta de aumento salarial qué pasará en los reclusorios o qué ocurrirá senador con este tema déjame verificar por supuesto el dato y pues el transcurso del día te doy un comentario si si es así y si hay un paro pues bueno en esta en esta ciudad y en este país lamentablemente nada de lo que debería de funcionar funciona bien sí y también otra otra de mis preguntas sería Rosa Isela quien es la secretaria de Ciudad Pública hace unos días allá en la Cámara de Diputados pues dijo que han detenido a 73 mil delincuentes y yo no sé si la pregunta sería que si ya pues si están sentenciados o si esa es la estrategia meter a la gente a la cárcel y no resolver el problema de la violencia recordarás que su estrategia era generar justamente estos incisos de la prisión preventiva oficiosa para tener a más gente encarcelada el problema el problema es que la inseguridad no para es brutal lo que está pasando con las madres buscadoras en Sonora o lo que está pasando aquí en la Ciudad de México con las mujeres que están desapareciendo es terrible el robo a casa habitación en esta Ciudad de México es brutal el robo a transeunte que se está viviendo en esta capital y a nivel nacional como en la Ciudad de México gobiernan los señores de Morena y no le dan resultados a nadie y ya finalmente una pregunta que creo que ahí de Carlos si te vas a inscribir en el frente para ser la candidata para la Ciudad de México tienes razón Carlos lo había preguntado también nosotros hemos dicho en el Partido Acción Nacional que estaremos construyendo un gran acuerdo con nuestros aliados me refiero PAN PRI y PRD está afirmado que el PAN estructurará la metodología para quien sea el próximo aspirante a la jefatura de gobierno y yo lo he dicho claramente una vez que se abra la metodología yo voy a participar es necesario que esta Ciudad de México tenga una jefa de gobierno honesta una que trabaje todos los días una que no esté pensando en la siguiente elección o en el siguiente cargo sino se ponga a trabajar para dar seguridad transporte digno realidades de calidad a esta ciudad que tanto lo necesita la capital de este país esta maravillosa Ciudad de México necesita renacer y por supuesto me estaré inscribiendo una vez que se defina la metodología del frente en esta capital gracias senadora gracias senadora gracias gallo vamos con Gerardo Segura quien le pregunta su opinión en relación a la decisión de Marcelo Ebrard de impugnar el proceso interno de Morena para invalidar el triunfo de Sheinbaum y que opina de que Claudia Sheinbaum pretenda ser presidenta violando la legalidad acaso será la candidata y abanderada de la ilegalidad primero que nada decirles Claudia Sheinbaum nunca será presidenta de este país porque así como abandonó la ciudad de México así como es la responsable de la tragedia de la línea 12 del metro así como es la responsable de la tragedia en el colegio Repzamen no puede ser la presidenta de este país dando pésimos resultados cuando fue jefa de gobierno México no se merece que una persona tan irresponsable y que por cierto nunca fue capaz de poner a una sola persona de sus socios de sus amigos tras las rejas nunca no obstante estamos hablando de tragedias en esta capital por supuesto que México no se merece a una mujer como ella que la lidere es claro pues que todo lo que está haciendo el señor Marcelo Ebrard es parte de este circo de Morena yo no le creo absolutamente nada es evidente que nunca va a poder dejar a López Obrador la verdad es que qué mal por él qué mal porque me parece que en algunas de sus gestiones como administrador público en algunas Marcelo Ebrard lo hizo bien pero nunca va a poder dejar el yugo de López Obrador y hoy pues forma parte de este circo para justificar una pseudo democracia que en Morena no tiene gracias senadora también le pregunta le pregunta Gerardo Segura López Obrador no se cansa de destruir al país y ahora insiste en reducir los vuelos del aeropuerto de la Ciudad de México para llevárselos al inservible de Santa Lucía eso terminará de quebrar a las aerolíneas y solo por un capricho qué hacer en este caso cómo frenar esto de manera legal bueno el aeropuerto que iba a hacer que el turismo en México llegara pues simple y sencillamente López Obrador lo destruyó y como pésimo comerciante que es López Obrador compró dos aeropuertos y se quedó con el chafa se quedó con el que no sirve por cierto todo a costa de los impuestos de los mexicanos claramente hará todo para llevar turismo y para llevar pasajeros a la IFA el problema es que no se puede ir a la IFA porque es lejos y es peligroso hagan lo que hagan lo único que estarán haciendo es por cierto incrementar el precio de los boletos en el aeropuerto de la Ciudad de México y poner en riesgo a las aerolíneas que vuelan en esta capital para no variar una vez más López Obrador lo hizo todo mal Gracias senadora la última de Gerardo Segura la violencia sigue avanzando y provocando terror en varios estados del país ante la complacencia de López Obrador ¿cómo ponerle un alto a esto? Se van en 2024 la única manera en la que este gobierno de López Obrador y de Morena dejen de dañar a los mexicanos es que se vayan en 2024 no dieron seguridad no dieron medicinas no dieron transporte digno no sirven para nada solamente sirven para hacer fiestas lujosas con los hijos del presidente así es que el único alto que van a tener es cuando se vayan en 2024 y dejen de dañar a México Gracias senadora Karina Aguilar está conectada Karina tiene la palabra por favor Gracias buenos días a todos senadora preguntarle ¿cuál es su opinión sobre este reajuste que se está haciendo al presupuesto en salud? porque si bien le están quitando alrededor de 122 mil millones a la secretaría se los están dando al IMSS Bienestar entonces si me puede decir si es factible que este IMSS Bienestar ahora sí funcione y no nos vayan a salir con otro INSABI que no funcionó Bueno primero que nada déjame decirte que es muy preocupante este recorte presupuestal a la secretaría de salud porque va a impactar a los que menos tienen es un hecho que los mexicanos las mexicanas que no pueden acudir a los hospitales carísimos a esos a los que sí acude López Obrador o su familia o todos los privilegiados de Morena como la mayoría de los mexicanos no puede acudir a esos hospitales acude a la secretaría de salud y si bien les va podrían tener IMSS o ISTE o ahora esta digamos este seguro popular destruido que hicieron y que están metiendo al IMSS ¿Cuál es el problema de fondo? Primero están desmantelando a la secretaría de salud y por ejemplo los hospitales de alta especialidad que hoy tienen muchos problemas de presupuesto lamentablemente van a estar impactados por este recorte la garantía de que el IMSS pueda dar el derecho humano de acceso a la salud es muy difícil porque si el IMSS mismo no podía salir adelante con su propio trabajo ahora con esta obligación de pues tener el sistema de salud en sus hombros me parece que es un despropósito y un gran error lo decidió así López Obrador está obsesionado por seguirle transfiriendo recursos al seguro social y bueno pues este gran recorte a quien va a afectar nuevamente es a las personas que menos tienen esas personas que por cierto dejan de comprar su comida para tener que ir a un pequeño consultorio y aspirar a tener salud nuevamente López Obrador ha tomado pésimas decisiones y también preguntarle senadora el problema interno la presunto quiebra crisis que está viviendo Morena va a afectar nuevamente en el senado para la elección de los comisionados del INAI porque si bien no se podían poner de acuerdo cuando dice que estaban unidos pues ahora que ya hay marcelistas de Claudia en la misma bancada pues se torna más difícil lamentablemente sí lamentablemente los grupos de Morena que están tan divididos tienen secuestrado al senado y pareciera que no se van a poner de acuerdo en entre ellos mismos pues mucho menos van a intentar construir un acuerdo con la oposición mira había rumores ya de que querían definir al consejero o consejera de la judicatura federal no necesitan más que los votos de Morena y sus aliados y así llevan años sin poder construir ese acuerdo es claro pues que hoy el senado de la república está en sus obligaciones legales totalmente secuestrado por las tribus por las corcholatas de Morena y en términos ya no de facultades legales y de nombramiento sino incluso en términos de la propia infraestructura de este edificio es una vergüenza los techos están cayendo no hay internet el agua está terrible los elevadores yo digo que estos elevadores del senado de la república son como la refinería un hoyo de dinero sin fondo que claramente está plagado de irregularidades en fin Morena todo lo que toca lo destruye yo nunca había visto este senado de la república en tan pésimas condiciones y así como está el senado están las calles de la ciudad de méxico están las avenidas está el metro están las vialidades está el sistema de transporte público todo lo que Morena toca lo destruye gracias senadora gracias cari tiene la palabra Tony Aguirre que está conectado también Tony adelante por favor hola hola buen día me escuchan bien perfecto bueno Kenia Antonio Aguirre del financiero Bloomberg te quiero preguntar primero que nada saludarte me da muchísimo gusto estar en vivo y en directo contigo te prometí que aquí estaría y aquí estoy bueno gracias fue un acto anticipado de campaña la entrega del bastón de mando y por qué por favor Kenia mi segunda pregunta tiene cabida Marcelo Ebrard en el frente amplio por méxico es decir lo ves tú ocupando alguna cartera con Xochitl Galvez en caso de ganar la presidencia Xochitl y tercero en uno de sus discursos en Sudamérica ahora López Obrador insinuó más bien dijo que se refirió a un presidente espurio en franca alusión a Calderón ¿qué opinas al respecto? gracias Kenia muchas gracias bueno primero que nada decirte que sí que esa escena de darle el bastón de mano de mando del presidente de la república a su corcholata favorita es absolutamente ilegal primero porque está ocupando el micrófono y los recursos públicos de la presidencia de la república para una aspirante de su partido es absolutamente ilegal y por cierto lo vamos a denunciar ante las autoridades electorales segundo yo yo no le creo a este pleito que tiene Ebrard con López Obrador la verdad es que lamentablemente por el resto de su vida Marcelo Ebrard no va a poder dejar y reclamarle a López Obrador sabe que si lo hace pues claramente habrá una represalia terrible por parte del gobierno así es que todo esto es un mero circo si en algún momento tomara una decisión valiente y decidiera dejarlo no obstante las amenazas pues por supuesto que sería extraordinario primero para su vida y segundo incluso hasta para la democracia de este país yo no sé si Xochitl Galvez lo va a invitar a participar una vez que ella sea presidenta de la república lo que sí sé es que lamentablemente a Marcelo Ebrard nuevamente lo engañaron así como lo engañaron hace seis años hoy lo volvieron a engañar y qué terrible para él y para su equipo porque por cierto tiene a personas bastante respetables cerca de él y bueno lo que pasó con López Obrador en Sudamérica pues fue terrible ¿no? le dijeron sus verdades en su cara y no le gustó y que él siga reclamándole al presidente Calderón pues es una muestra de que no tiene otra forma de pues de llenar los vacíos políticos sino recordando al pasado en vez de que se ponga a trabajar en vez de que le diga a la secretaria de gobernación que defienda a las madres buscadoras en vez de que le exija al subsecretario de derechos humanos que proteja a las madres buscadoras pues el señor López Obrador lo único que sabe hacer es recriminar al pasado porque de presente y de futuro no sabe nada gracias Tony gracias senadora no tenemos por el momento más preguntas no sé si alguien de quienes están conectados quisiera hacer uso de la palabra ahí está yo Leticia perdón 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 senadora muy buenas tardes oiga pues yo quiero preguntarle sobre el asunto de la Ciudad de México algunas encuestas ponen a Omar García Harfosh como el único aspirante de morena del oficialismo capitalino con verdaderas posibilidades de ganarle la posibilidad quiero preguntarle senadora si la virtual inscripción de Harfosh como posible el candidato pone nerviosos al bloque opositor que hoy este día lunes parece tener los dados en su favor para ganar la Ciudad de México pero quisiera saber si los pone de nervios bueno primero que nada decirte que ya sea Harfosh o Clara o Monreal o Mario Delgado o el que sea que nos pongan enfrente le vamos a ganar cada uno de ellos tiene una historia aquí en la Ciudad de México y hoy vemos cómo está la Ciudad de México insegura deteriorada con una brutal corrupción de morena así es que no importa a quien el dedito de López Obrador designe nosotros estamos absolutamente convencidos que vamos a ganar porque hoy millones de capitalinos reclaman seguridad reclaman vialidades reclaman subirse al metro sin tener que arriesgar la vida así es que nosotros estamos totalmente claros no importa a quien defina López Obrador nosotros vamos a tener la posibilidad real ahora sí de que haya un buen gobierno en esta capital llevan 25 años y están absolutamente corrompidos en morena por eso es que ya no pueden prometer nada en 25 años si no lo han podido cumplir es porque no tienen ni el conocimiento ni la capacidad yo estoy muy contenta porque vamos rumbo a una elección en donde claramente la ciudad renacerá gracias senadora mi última pregunta tiene que ver con el mundo interno del senado de la república hay al menos 12 senadores que dijeron que estaban con Ebrard aunque ya cuatro pues ya se pasaron para el lado de de Claudia en las últimas horas quisiera saber senadora usted que los conoce que ha trabajado con ellos por ejemplo con Bartolucía Míchel con Berta Caraveo con varios de los que están por ejemplo Rafael Espino que están con Ebrard considera usted que así como los ve como los ha conocido en el senado cree usted que sea una posible realidad que ellos salgan de morena o cree que es más fácil que ellos dejen a Ebrard y que no dejen a morena en su bancada pues mira siempre es un buen momento para demostrar dignidad para demostrar inteligencia para demostrar honorabilidad ojalá y las y los senadores incluso el equipo que estuvo acompañando en este esfuerzo Marcelo Ebrard que hoy claramente han sido traicionados porque ahí están las denuncias de ilegalidades adentro del proceso pues ojalá sea momento justo de demostrar esa honorabilidad y dejar ese movimiento que tanto ha dañado a México nosotros lo hemos dicho siempre de este lado caben las buenas personas las honestas las trabajadoras las inteligentes ya están los tres requisitos que ha definido Xochitl Galvez así es que si algunos de ellos cumplen estos tres requisitos sin lugar a dudas cualquiera cualquier mexicano que se ubique en no ser pendejo en no ser ratero y en no ser huevón pues por supuesto bienvenidos en este gran frente amplio que va a detener al populismo y que va a demostrar que se pueden hacer buenos gobiernos tanto a nivel nacional como en esta maravillosa capital y ayer Claudia Sheinbaum dijo que van a ir casa por casa calle por calle a conquistar el voto de los ciudadanos en el 24 incluso dijo que pues sin importar la militancia partidista o las filias partidistas de algunos mexicanos van por ellos para convencerlos para construir el segundo piso de la transformación senadora ve usted panistas yéndose a morena priistas yéndose a morena bueno acabamos de ver a Nubia Mayorga verdad que ahora está muy feliz en el lado del oficialismo pero ve usted un escenario de desbandada de éxodo del fan hacia morena absolutamente no hoy veo más que nunca una fuerza de oposición que tiene esperanza de triunfo hoy la esperanza está en las manos de Xochitl Galvez hoy no veo que nadie de la oposición se vaya a morena sino al contrario que de morena del verde y de sus partidos aliados se vengan a este esfuerzo nacional la esperanza ha cambiado de manos y claramente López Obrador no supo qué hacer con ella generó desigualdad generó pobreza generó muertes generó inseguridad López Obrador y Morena y eso la gente hoy lo reclama acompañé este fin de semana a Xochitl Galvez ante miles de mujeres de todo el país aquí en la Ciudad de México vinieron de todas las entidades federativas y el rostro de felicidad de saber que tenemos una ruta ganadora con Xochitl Galvez me parece maravilloso hoy claramente hay dos mujeres una que va a continuar con este país ensangrentado una que quiere recorrer las calles para buscar el voto en lugar de que Claudia Schemann quiera recorrer las calles para dar seguridad y tenemos a la otra tenemos a Xochitl Galvez que está llena de energía llena de amor llena de esa inteligencia que ha tenido que construir a lo largo de su vida y obviamente entre esas dos posiciones yo estoy absolutamente convencida que la gente optará por el bien que la gente optará por una ingeniera que sabe lo que es vender gelatinas pero también sabe lo que es triunfar en este México es Xochitl Galvez literal el sueño mexicano que todas y todos queremos cumplir así como ella salió adelante todas todos en este país tienen para sí y para sus hijos un futuro próspero ese ese solamente se va a conseguir con Xochitl Galvez el otro el de Claudia Sheinbaum es un futuro de sangre es un futuro de mentiras es un futuro y es tan excéntricas y lujosas para los hijos de los políticos claramente hay dos visiones de país y yo estoy convencida que vamos a ganar gracias senadora gracias muchas gracias a todas y a todos los compañeros de la fuente gracias senadora por su participación y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos construyendo que tengan buen día y buena semana que tengan la mejor de las semanas éxito